¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de acuarios 4K Y hoy vamos a ver nuestra bioesfera Vamos a probar que es esto Mucho tiempo ya escuchando a ver que era esto Que es esto de las bioesferas Que es este invento megalómano Bueno, pues no lo se Vamos a... nosotros la hemos comprado Vamos a ver que tal Que tal funciona esto Hay que decir que lleva gambitas Esto es un primero... Bueno, antes de ponernos en los comentarios Que somos unos asesinos y demás historias Quedaros hasta el final del vídeo Que ahí voy a sacar un poquito mis conclusiones Y voy a decir un poquito que vamos a hacer con esto De momento vamos a ver que trae el paquetito este Y ya pues vemos si es bueno, si no es bueno Si sirve para algo O si por el contrario esto no sirve para nada Vamos a verlo muy de cerca Esto dicen que lo mandan los de la NASA al espacio Y que viven No lo se Vamos a ver que tal Bueno, vamos a empezar ya a hacer este unboxing Y para ello como siempre Abrimos la caja Un poquito a nuestra manera Y lo primero que vemos al abrir la caja Es directamente ya La bolita Y aquí pues unas instrucciones de uso Que imagino que esto no habrá que ir a Harvard Ni a Oxford, ni a Yale Ni a historias de estas Simplemente Es un poquito todo esto De hecho Que leches Vamos a estudiar un poquito A ver que Que es esto Vale Básicamente nos dice El fabricante Que Esto Lleva muy pocos cuidados Simplemente hay que tener cuidados básicos Sobre esto No es ponerlo a luz solar directa Pero si necesita luz indirecta Vale De lámparas en el interior No tiene que pasar la temperatura De unos 25 grados Y una vez al mes Hay que destaparlo Y dejar que se oxigene esto Quitando esto No hace falta hacer nada más Yo me creía que esto Se cerraba perpetuamente Y ya está Pero no hay que echar de comer A los animales No hay que hacer absolutamente nada Bueno Vamos a ver Que tal Yo la verdad es que me muestro Un poquito escéptico Con estas cosas Pero bueno Oye Vamos Vamos a ver Vale Lo primero que tenemos que hacer Obviamente es abrir esto Así que esto Fuera Y esto Bueno Aquí vemos que es Esto macho Esto es una bola De las de juego Bueno en fin Abrimos el este La tapita No tiene mucho misterio Perfecto Aquí tenemos Una tapita de seguridad Y aquí tenemos Nada más Se nos ha salido un poco de arena En fin Bueno nada Vamos a ver Que es esto Esto es arena de Aragonita Parece Una arena que se utiliza Mucho en marino Arena de Aragonita La que vemos en las playas Cuando vamos al Caribe Pues exactamente lo mismo Alguna concha que otra Un esqueleto de Gorgonia Que las Gorgonias son Este coral de aquí Aquí estáis viendo todo En directo Esto es una Gorgonia Vale Pues esto Es un esqueleto De Gorgonia Imagino que de eso Se alimentarán Las gambitas Que ahora diré Cuáles son Las que nos vienen Con este pack Y ya está Diréis dónde están Las gambitas Ahora veremos Ahora veremos Ser pacientes Hijos míos Digo yo Es que es Es de plástico Es de plástico Es de plástico Muy sencillo A verterlo Vale 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 Pues nos dicen Que cojamos La sal Y directamente Lo echemos Todo aquí O sea La sal No pero Espérate Yo antes de esto Voy a hacer otra cosa Voy a mezclar primero el agua Y ya lo echamos después Vale Lo primero que nos dicen Es que echemos Es que no nos habíamos leído Las instrucciones Que echemos la sal De este sobre blanco En medio litro de agua Pues nada Abrimos el sobrecito Y vertemos la sal Aquí Así A casco porro La disolvemos bien Y ya está Cuidado Es una sal De la NASA De la NASA Al loro Al loro la sal 100% No creo que lo vaya La sal de pesacobús Pero bueno Le podemos echar sal De chuletón aquí Al invento Vale Ahora nos dice Que directamente Cojamos esto Y lo echemos Tal que así Todo dentro de esto Y Para limpiar la arena Y que no se nos quede El agua turbia Que lo podemos limpiar Yo lo voy a limpiar Con agua de homosis Así que Recomendable Que lo hagáis Con agua destilada Y demás Para no romper un poquito Esos parámetros Que pueda tener esto Yo Agua de homosis Y ya está Vamos a limpiarlo Y ahora nos dice Echar el agua Con las gambas Hasta que llegue Al nivel deseado La etiqueta que lleva Se ha caído Por lo tanto No sabemos el nivel Así que Maravilloso Nosotros así A ojímetro Según vemos aquí Las instrucciones Pues nada Lo pondremos Y ya está Lo ponemos a ras Efectivamente Y hasta donde llegue Vale Vamos a ver Vale pues lo sostenemos aquí Más o menos No sé de donde nos dicen Y hasta que llegue A la flechita Esto a ojímetro Como se ha hecho Toda la vida Vale pues ya está Más o menos La flechita Esto a nivel Pues ya está Retiramos la pegatina Que no nos interesa Que se quede dentro Y ahora Lo tapamos No sufráis mal Esto es un poquito Una mierda Ahora lo vemos Vale Hemos metido también La gorgonia aquí O cachito de plástico este Y ahora nos dicen Que añadamos a la gambita Yo las he cogido aquí En el salabre No pasa nada Porque se queden sin agua Unos segundos Aguantan bastante minutos Fuera del agua Y ahora estamos Dándole para que caigan Estas gambitas Con este Micro salabre Ahora hablaremos un poco De las gambas Y las veremos más de cerca La verdad es que Este kit incluye 6 gambas Tampoco es que se pasen Pero bueno Ahí están Ya han caído Así que perfecto Vacío 100% Vale Pues ya tenemos A las gambitas Ahí en acción Y ahora Según esto Directamente Nos dice Que Cojamos La La biobola Esta Y vayamos Cerrando En condiciones Y Esta Va directamente Aquí Asentada En el pie De la tapa Y una vez que esté Aquí bien asentada A ver Ahí Veis Justo ahí Dicen Que le pongamos Esta tapita blanca Por aquí Y finalmente Procedamos A sellar El biobote Vale Le voy a apretar aquí Como si no hubiese un mañana Y ahora Sin más dilación Le tenemos que ir dando Muy lentamente Muy lentamente La vuelta Para no echar A ninguna gamba No son tontas Pero por si acaso Y Vale Y en teoría En teoría Debería Bastar Espero que no haya Echafado A ninguna gamba Si no esto Habrá sido Un completo Fracaso Pero no Se ven todas por ahí Moviéndose Así que perfecto Magnífico Maravilloso Y nada Ahora según esto ya No hay que hacer Absolutamente nada más Recordar Darle la vuelta Esto una vez al mes Abrir la tapa Para que se aire Dejarla unos minutitos Aireándose Unos segundos Volver a tapar Y ya está Sin alimentar Ni nada Y ahora digo yo Vale Muy bien Pero viven del aire O de que viven Porque yo aquí Si vale Muy bonito Ahora lo veremos mejor Por aquí están las gambitas Están vivas Pero esto Tendrá que comer algo Digo yo ¿No? Vamos a investigar Un poquito esto Ojo De los experimentos De la NASA A nuestra casa Madre mía 100% fiable He estado mirando Por todo Y es que no te dice Nada más Esto básicamente Es lo que necesita Temperatura De 14 a 28 grados No poner acuario Donde pueda darle La luz del sol No dar de comer A los animalitos No cambien nunca El agua Con prueba a diario Durante el primer mes O sea El primer periodo De tres semanas El estado de salud De las propias gambas Y una vez al mes Hay que dar O sea La esfera a la vuelta Desenroscar el tapor Y ya está Y aireándose Durante unos segundos No hace falta nada más Vamos a hacerle Caso durante un mes Y a ver Que pasa con esto Yo la verdad Es que no me fío mucho Pero bueno Por ver que pasa No está mal Vamos a ver las gambitas A ver que tal han quedado Bueno pues esta Más o menos Es la visión que veis He rayado un poco la esta Lavar la arena Fuera de la biosfera esta Nada Se ven las gambitas Por aquí pululando Dentro de la biosfera Pero A ver Van a vivir Seis gambas Creo que hay En Medio litro de agua Me parece un poquito De más Un poquito Hacinamiento Un poquito Concentración Un poquito Como lo queráis llamar ¿Qué gambas son estas? Bueno Pese a parecer Neocaridina No son neocaridina Son la alocaridina Rubra Una gamba Proveniente de Hawái Si no me equivoco Si estoy equivocado Decírmelo Es una caridina Brutalmente Dura Aguanta prácticamente En cualquier parámetro De agua Si pueden ser Aguas salobres Aguanta mucho más Es una caridina Es una especie de gamba Que vive hasta los 50 años Por lo tanto Para estas cosas No te creas que se ha complicado Mucho la NASA Si es que viene de allí Es una Yo os estoy hablando Desde lo que sé De esta gambita ¿Vale? Es una gamba Ultra resistente Por eso han cogido Una especie de gamba De camarón Tan resistente Como esta Para hacer este tipo De experimentos Porque si no Una gambita normal Aquí no duraría Literalmente Días Y cuando digo día Digo 3, 4, 5 días Máximo Una semana Máximo ¿Por qué? Porque esto Yo para mi gusto Aquí la vida No se puede desarrollar No sé que llevar a la sal Imagino que lleva Algunos elementos Traza Algo de alimento Algo para generar Aquí microvida Un biofilm O algo Del que se pueda alimentar Recordemos Este espacio Que queda aquí En la cúpula Es básicamente Oxígeno Y este pues Su elemento vital Que es el agua Vamos a ver que tal De momento están super activas Haciéndose un poquito A la casa Y así está Hay que tenerlo Pues eso En un sitio Donde le dé La luz Indirecta Y si puede ser Lucecita de estas Donde tenemos nosotros Los acuaretes Pues muchísimo mejor Como veis Esta es nuestra esfera Es bonita Pues hombre He visto cosas más bonitas No os voy a engañar Pero tampoco es que sea Fea ¿Vale? Mirad Así la estamos viendo Un poquito De cerca Y nada Vamos a ver A las gambitas Es que no No os penséis Que se pueden observar Muy de cerca Pero ahí están Parece que tenemos Una hembra Que es esta Si nos crían aquí Ya vamos Rompemos cadenas Bueno pues nada Vamos a ver Como va luciendo Este Esta biosfera De la NASA De la NASA Nasiva Y ya está En la raya un poco Pero vamos Que tampoco es que esto Sea precioso de ver Pero oye Aquí está A tope Mirad Tengo el poder Si lo ponemos así Con un fondo de un acuario Pues queda más chulo Pero vamos Está el agua un poco turbia Todavía Por el tema De la arena Y tal Que no se ha sentado muy bien Pero bueno Vamos a ver de aquí una semana Como están las gambitas Si siguen vivas O no Ojo Antes de que vea Que las gambitas Empiezan a sufrir O lo que sea Yo las saco de aquí Las planto En un acuario Como se merecen Estas gambitas Así que Vamos a ver que tal Ningún animal va a sufrir con esto No os preocupéis Animalistas No os echéis encima Porque Ya os digo yo Que el primero interesante En que estas gambitas Sagan adelante Y van a salir adelante Soy yo Y para eso Nos tenéis que seguir En nuestro Instagram En nuestro Youtube En nuestro Twitter Facebook Y demás historias Si os ha gustado este vídeo Y queréis Más cositas Como esta Una biobola de gambazas Que tenéis que hacer Darle like al vídeo Suscribiros al canal Para seguir todas nuestras notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Como ya hemos contado Que subió muchas cosas A todos lados Instagram, Facebook Y demás historias Y esto ha sido todo por yo Me despido Adiós Uuuh Uuuh Uuuh